Fiesta de campeones, podríamos decir, porque veíamos el cuerpo de jurado, campeones de Jesús María como Tito Zubiaga, como Emilio Toranzo, como Oscar Calamano, grandes campeones de otras épocas como jurado y gran campeón de esta época como es Ricardo Pucheta, que lo vemos en la categoría clina montando el conejo de los hermanos Tolosa. La categoría clina en la continuación del Festival Nacional del Caldén, también donde se iba a sacar el ganador durante las tres noches del Caldén de Oro, Ricardo Pucheta, dando buen espectáculo en este festival. ¡Suscríbete al canal!